Muy buenas tardes, día miércoles diecisiete de abril, nuevo programa con camiseta acá en Touch TV y en todos los fanpics de Haciendo Amigos y Diario La Hora. Otra jornada de fútbol, de fútbol chileno, que juega con lo cobrelo al día luna, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Champions también, para que Claudio ahí pueda explayarse plenamente lo que es tener el fútbol europeo. Y también un abrazo a Pancho Fanjul, que la notaría se demoró mucho el día de hoy, así que Pancho no nos puede acompañar, pero también un abrazo a nuestro panelista Francisco Fanjul. Claudio Gutmanni, ¿cómo está? Bien, Bastián, un gusto estar acá y conversar de fútbol en general y con una cartelera amplia. Amplia. Pancho Pérez. Todo bien, Bastián, también agradecido de poder estar acá y comentar un poquito de lo que han sido estos días, el día lunes, lo que fue ayer, nos dieron ayer la pauta que habláramos de la. Nos permitieron nuevamente. De su champion. Sí. Sergio Gilbert, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Que bueno. Agradecido tanto fútbol. Así es. Estamos porque justamente el día lunes, Colo Colo Cobreloa, un 2 a 0, sorprendente el 2 a 0 de Cobreloa contra Colo Colo, Claudio, o era un resultado que se podía esperar en el monumental. Sorprendente, sí, bueno, esa es la gracia del fútbol, porque todos pueden sorprender, está lleno de historias de David versus Goliath, digamos, ¿no? Y esa es la gracia, esa es la gracia. Cómo un entrenador se puede parar ante otro y cómo a veces los avatares propios del juego provocan un resultado como este porque no se explica que un equipo llegue 24 veces, que remate 12 veces al arco y no pueda hacer un gol, digamos. Eso es parte del juego y eso es lo entretenido que tiene. Y con un Colo Colo que también desde el minuto 38 más menos, 38 fue más o menos la expulsión de Insaurralde, que jugó con un hombre más, y que al parecer no fue lo que sí fue en un partido del día de ayer que un hombre menos se notó en la cancha, Sergio, porque Insaurralde lo expulsan en esa jugada polémica contra Cortés y Correloa de ahí en adelante, que comienza y sigue jugando como lo venía planteando Astorga y también ahí sigue en su juego y su dinámica. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, más allá, no sé si vamos a hablar de la polémica, a mí todavía me sigue pensando que no fue penal, a pesar de que hay algunas imágenes que dicen, no, pero ahí le pega exactamente. ¿Penal o faul? El faul, el faul. O sea, no, todavía me parece que no lo fue, la veo, la veo, la veo y no me para mí no, tampoco. Sí, pero hay gente que está tratando de probar lo contrario, pero más allá de eso, mira, esta expulsión, esta expulsión reforzó, yo creo, los conceptos de Astorga, porque vas ganando 1-0, te quedas con 1-0 y él tenía un plan de juego que era evidente, que era aguantar estemos, que estemos ordenados atrás, ellos van a atacar, tienen que, la presión de atacar, nosotros si aguantamos y generamos un contraataque, los podemos liquidar. Pesó absolutamente. Si lo hacía ganando, con 11 contra 11, ahí se hacía un poquito más, porque si le empataba Colo-Colo, cosas no pasó, pero si le empataba Colo-Colo ya empezaban los cuestionamientos internos, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos con el empate, vamos a buscar resultados, pero en esa situación que uno dice le favorecía a Colo-Colo, evidentemente siempre que alguien uno más te favorece, al final terminó favoreciendo a Cobreloa y a su plan de juego, yo creo que eso fue evidente, o sea, después lo vimos en el segundo golpe, si Colo-Colo, yo no tenía esa estadística tan precisa que tiene Claudio, a mí me daba la idea de que más o menos era así la cantidad de ocasiones que tuvo Colo-Colo cerca del área y todo lo que atajó también Avellaneda. Muy buen arquero Avellaneda, muy buen arquero. Y los palos también que hubo también, o sea, si uno va sumando todo, claro, entonces, pero eso ya es, no lo logró Colo-Colo y Cobreloa tuvo yo creo que eficiencia casi 100%, o sea, llegó dos veces. Tres. O tres, claro, y marcó dos goles, claro, una eficiencia del 66%, muy alto. Y muchas veces los partidos contra equipos grandes, o denominados grandes, se definen por cosas puntuales, o sea, tienes que ir al arco, hacer el gol, listo, que justamente le ha pasado a otros equipos jugando contra Colo-Colo en el monumental. Pancho, porque estaba hablando un poco, Sergio, ya del tema del hombre más que tuvo, hombre menos que tuvo Cobreloa, el planteamiento que siguió mostrando Astorga, favorece que a veces sea el delantero el expulsado en un defensa para no desarmar tanto el armado táctico que venía preparando de antes. Bueno, indudablemente ayuda a eso porque no desarma, como bien dices tú, y lo que decía el profe también, o sea, refuerza la idea de juego, o sea, te da un sustento después las declaraciones, siempre y cuando el resultado sea positivo, y consolida mentalmente una idea, o sea, tenemos uno menos, tenemos que cerrarnos, y tenemos la idea de poder generar un contraataque, generar salidas rápidas, y eso nos permite mantener un cierto orden, ahora, tenemos que pasar a la otra área también, o sea, indudablemente el planteo de Cobreloa es exitoso porque hay poste, porque hay atajadas del arquero, porque hay mal finiquito del juego de Colo-Colo, en este partido obviamente, muchos le van a caer a Colo-Colo, hay otros errores, pienso yo, en la parte táctica de Colo-Colo, pero te digo, en general, tuvo llegadas, tuvo aproximaciones, más allá del plan de juego, que siempre cuando uno gana va a decir que es exitoso, pero tiene que analizar el contexto, cómo se dieron las situaciones, y a mi entender, Colo-Colo hizo lo más difícil, aproximarse al último tercio de la cancha, llegar con opciones, generar, poner a los delanteros, los volantes, en situación de definición, y ya después, si la pelota no entró, ya es otro tema que Colo-Colo hace mucho rato que viene con este tema de la falta de finiquito. Ahora, yo te preguntaría algo, que a mí me llama la atención, me en un momento, Almirón pone, tiene tres centros delanteros, a mí eso me suena a desesperación, o sea, uno dice ya, o sea, está bien, o sea, empezar a tirar ponchazo, a ver que rebote, hay un rebote, y le resulta. No cabía mejor alguien que diera claridad en el medio campo, alguien que tuviera mayor, no, tenía, en la banca tenía Castellani, Parra no estaba. Pero ese es un volante, alguien que puede pinchar pelotas. O sea, el propio Vicente Pizarro tiene más, aparte que cuando Gil y Vidal pierden mucha pelota, o sea, no tienen claridad, se le nota mucho a Colo-Colo. Entonces, ahí uno decía, bueno, acá lo que necesita, sí, es poner de fuego ahí en el área, y ahí entró Venega, ya era una exageración de Venega. O sea, pero por qué no, en vez de eso, hacer esto otro, vamos a planificar bien cómo llegamos, quién mete la última pelota, está llegando bien por el sector izquierdo, Bimber, por ejemplo, que tuvo tres ocasiones. Claro, entonces, ahí es donde a mí me produjo una distancia con lo que está haciendo, me dio la impresión de que estaba desesperado, que no estaba viendo el partido, sino que estaba desesperado. Yo esto mismo creo haberlo visto ya con Boca, Boca Junior, el año pasado, en el se le venían los equipos locales, sobre todo, a cerrar atrás, y no podían, la bombonera no podía. Empezaba con esta desesperación, y ahí es donde coincido con el profe, o sea, tiene que tener la tranquilidad del entrenador, si está llegando, quizás, en vez de darle tantas referencias a los centrales, a los defensores de Cobreloba, o al rival de turno, tener juego interno, generar desde atrás, y desde ahí generar, en este caso, profundidad, que también la tuvo, pero quizás sin tantas referencias. O sea, yo entiendo lo donde va el profe, o sea, ponerle tres centros delanteros, la del desesperado, la del entrenador de, no sé, uno cuando está en una escuela de fútbol, de repente está desesperado, entrenó una vez a la semana, y vamos a atacar con todo. O sea, hay momentos, hay momentos. Elogiamos a Fernando Díaz con Coquimbo cuando puso dos delanteros contra la U y le resultó, porque se dio cuenta que ahí podía ganar, pero esto de los, de la superioridad numérica y la inferioridad numérica, yo creo que el público entienda de que se trabaja desde la cadetes, jugar 11 contra 10, 11 contra 9, 5 contra 4, yo lo trabajaba hace 20 años atrás. Hace 20 años. Por eso te digo. Hace 20 años, ahora es todo juego reducido. Es que exactamente, mitad de cancha, dominando, los centrales parados en la línea, y ahí, errores. O sea, el segundo gol de Colo Colo, muy mal posicionado en la defensa en ese momento, ¿no? O sea, puede ser un factor lo que dice Claudio, que Astorga también es un poco, ojo, obviamente, el respeto, obviamente, el tema, que es más vieja escuela, Astorga, o sea, quizás puede, y prepara justamente estas situaciones del juego con un hombre menos, con dos hombres menos, que finalmente terminó los últimos minutos jugando así, pero es un Cobreloa que se afirma también en la punta, porque Cobreloa, no en la punta, en los primeros puestos de avanzada, porque queda con 13 puntos, sexto, y Colo Colo queda décimo, con 10 puntos, está a 10 puntos del puntero que es la Universidad de Chile. El rival de él, digamos, ¿no? Y Vidal habla justamente que queda mucho campeonato. Queda mucho campeonato, profe, porque vienen, en abril son ocho fechas, queda mucho más, y obviamente podemos sacar quizá algunas lecciones de la primera parte, pero quizá Colo Colo después cinco palibertadores en torneo internacional, y dedicación 100% quizá le va a alcanzar para pelear la punta. Sí, los cálculos que hizo Vidal fue que faltaban 66 puntos, entonces 66 puntos, claro, uno puede, y más los que tiene Colo Colo ya, claro, sí. Lo que pasa es que, es que uno puede sacar todas las cuentas que quiera, pero son, son situaciones que no, no, no tienes, no tienes a la mano, uno dice, en este momento, la fotografía del momento, es que hay un equipo que está, te sacó 10 puntos, que te está sacando cuatro puntos al segundo, y otros equipos que están lejos de eso, y están lejos porque por una u otra razón, Colo Colo puede decir lo que quiera, o sea, porque quiere decir, puede decir que estoy jugando a competidores, pero son sus decisiones las que ha tomado Almirón, ellos han analizado, son los jugadores que al cual, al cual él les dio respaldo en algún momento, y no, 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 no se consolidaron, entonces, uno dice, bueno, y eso va a cambiar en julio, va a cambiar en octubre, digamos, va a ser otro Colo Colo, y la u va a ser otra u, puede ser, porque la u salió el año pasado, terminó, terminó puntero en la primera rueda, y la segunda rueda, ni siquiera se aclaró, entonces, los puntos, además, claro, uno dice, diez puntos, son tres partidos, son tres partidos, y un empate. Y más encima tiene el partido entre ellos. Tiene el partido entre ellos, claro, entonces uno puede sacar esas cuentas, y no, no es que vaya a pasar que esto sea inevitable. Lo que pasa que, que sí hay que entender que el juego Colo Colo se ha hecho más o menos predecible, se sabe por dónde ataca, se sabe dónde están las debilidades, como también le está pasando la u, esa es la gracia de los entrenadores que miran y observan. Pero también es la virtud del entrenador rival que sabe cómo funciona. Exacto, entonces, estamos viendo que Vidal, eh, se le empezó a notar la media máquina en este partido, digamos, ¿no? Empezó a derrar pases, ya no llegaba tan firme a las trancadas, y ahí es cuando el entrenador tiene que decir, meto un hombre que viene de afuera, que está mirando el partido, que ve por dónde pueden entrar, y eso no se notó, o sea, tanto Gil como Vidal estaban nublados ese día, ya no le estaban saliendo las cosas, y ahí hay que cambiarlo, seguramente, ¿no? Eso es lo que uno piensa desde afuera. Erra muchos los cambios, Pancho, porque hemos hablado de los cambios que no hizo, que sí hizo, eh, justamente también se le critica antes, partidos anteriores, el tema de la, de la formación que el toma cambiando completamente al equipo, tomando un equipo mixto, ha tenido muchas variaciones, Almirón, desde que comenzó a dirigir partido oficial. Bueno, ese es un tema de lo, de la conducción de, de, de partidos, la situación crítica, porque ganando, haciendo un gol a los, a los diez minutos, quizás es mucho más fácil siempre para el entrenador. Ahora, ahí hay un tema que de repente es bueno señalarlo, eh, Almirón tiene su ayudante de campo, no lo tiene en la cancha. Lo está usando solamente en la Copa Libertadores, que Maxi Velázquez, que era lateral izquierdo de Lanús, y no sé por qué no puede sentarse en la banca, no sé si no aprobó, será tan difícil aprobar acá, eh, para el curso de entrenador. Ahí hay un tema también, quizás no le hace mucho caso al segundo ayudante, que es, eh, Manozovic. Manozovic. Entonces, él necesita de repente de tener gente que le pueda estar dando alguna visión, seguramente Maxi Velázquez está conectado ahí con, con Manozovic, claro, pero no es lo mismo. El ayudante normalmente te está diciendo, va por acá, va por allá, porque Almirón, si tú lo, si tú te fijas, los partidos están muy encima de la jugada, no sé si tiene la tranquilidad esa de un entrenador, de decir, de pensar un momento, de decir, este cambio va por acá, tenemos mucha gente arriba, metámonos un poquito más atrás, demos la vuelta, no sé. Yo creo que ese es un punto y un aspecto importante que de repente muchas veces no, no, no se toca y es fundamental para un entrenador. ¿Quién es el segundo? Y lo otro, antes que pasemos seguramente a otros temas, el ninguneo de repente, los planteos tácticos a mí me molesta. Enano Díaz hizo su funcionamiento de juego contra la U, ganó y ganó, o sea, empató y empató bien. Astorga, más allá de los postres. Y Álvarez reconoció eso. Es que a eso voy, en general, al medio en general, el medio en general, Vidal lo dijo, se nos vienen a meter atrás, pero si Vidal viene de jugar en Italia, en Italia se te meten atrás, son dos líneas de cinco en Italia, jugó con la Juventus, ¿cuántos equipos se le metieron atrás? No creo que haya salido a declarar, no, el Brecha se me metió atrás y me paró dos líneas de cuatro y no pudimos entrar nunca. Esa es mediocridad, mediocridad absoluta. Como decía un viejo periodista amigo, decía, o sea, lo peor es que, o sea, peor sería que se le iban a meter adelante. Ahí sí que tendrías problemas, digamos. Un detalle de lo que dijo Almirón después del partido, dijo bueno, son cosas que pasan, el fútbol ligamos tantas veces, y ahora lo que tenemos que hacer es descansar. Eso me habla de lo que le está pasando en el plantel, lesión de opaso, vida a la media máquina, palacio, por A, B o C, y así vamos teniendo mermas de jugadores que tienen que descansar para jugar, no trabajar más, ¿no? Sino que descansar. Eso me llama la atención, porque además lo que hablamos aquí el lunes, el plantel tiene que responder, si no está Vidal tendrá que estar otro, ¿no? Y lamentablemente Vicente Pizarro, por ejemplo, ha quedado totalmente postergado de esa irrupción que traía con Quintero, bajo la tutela de Almirón, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con otros jugadores, entró Moya, no funcionó, los centrales, bueno, Amor parece que no está al 100%, porque si uno ve que Falcón viene arrastrando una lesión, parece, ¿no? Entonces, ¿por qué no juega Amor estos partidos de la competencia nacional y Falcón jugará a la internacional? Entonces, ahí el plantel no está respondiendo, y eso también es de los jugadores, y de la preparación, vuelvo a lo mismo, jefe técnico, o sea, preparador físico, médicos, hay que evaluar eso, yo creo que Colo Colo debería estar evaluando eso hace rato. Es una, porque claro, o sea, y otra cosa más importante, el día sábado, el día sábado juegan contra Católica y el día miércoles juegan contra Alianza Lima, que pueden ser los partidos bisagras de Almirón. La otra semana, usted lo escuchaba antes de salir a la radio, viene la junta de accionistas de Colo Colo para y se van a pasar cuentas. Y van a pasar cuentas, van a pasarles cuentas a otros, y quizás puede ser un punto de inflexión en un Colo Colo que está empezando el año. El tema de Vidal es un punto, se gastaron todos los recursos en Vidal, mucha gente parece adentro, no le gustaba esa idea, y otros sí les gustaba esa idea. Pero hay una certeza que se gastó toda la plata en Vidal. Bueno, dicen que... Esa es la excusa que dan, que no hay más plata, digamos, ¿no? Que excusas se han dado siempre. Sí, por eso. Todas las veces se han dado siempre excusas que no hay plata, que no hay plata. Yo creo que hay otros líos de interés ahí, de Mosa, de Stowick, que también del bloque Vial, que justamente es lo que va a definirse, pero puede ser para Almirón un punto de inflexión que pierda este fin de semana con Católica, y que pierda con la Alianza Lima. Ni siquiera no ganándole. O sea, ni... Claro, no. O sea, no ganándole. O sea, porque ese partido lo tiene que ganar, o sea, si no, no se despide. Porque Código dijo algo súper importante, se nota ese Colo Colo diezmado después de un partido, y que sí, efectivamente, en la Copa están corriendo todos, están corriendo, presionando, en una constante por lo que generarla... En la actitud. Exacto. Pero ahí puede ser un factor que jugando con un equipo titular el día sábado, llegue el equipo a media máquina a jugar con la Alianza Lima, y la exigencia que te toma también la Copa Libertadores, quizás no sea lo lo óptimo y lo eficiente que va a ser Colo Colo para el día martes. O sea, yo creo que si no, si no saca puntos en los dos, en los dos partidos, me refiero a ganar los dos partidos, yo creo que se va a empezar a cumplir. Yo creo que puede ser pragmático, si empatas con Católica y le ganan a Alianza, van a quedar contentos. Pasa peor eso. Pasa peor. Pasa peor la semana, digamos, ¿no? Pero salta del... Primero tienes que jugar con Católica. Sí, por eso te digo. Saca, llega a once puntos, y si llega a ganar la U, te saca no sé cuántos puntos. Yo sé, yo sé. Es difícil que gane la U con... Pero te digo, en general tienen esas dos situaciones, van de la mano. Porque si llega a perder, entras a la Colo Alianza, a Lima entras pero tremendamente presionado, aunque yo vuelvo al punto de la diferenciación que hay entre la Copa y el torneo. Yo no sé si Almirón aún no está inmerso totalmente en el medio, si le cuesta a su cuerpo técnico el manejo de los rivales, si los conoce. Eso es lo que voy a decir, pero todos los entrenadores, con los programas ahora que hay y todo el tema, conocen a todo el mundo. Pero saben la esencia del entrenador, saben cómo se para el equipo, la historia de Emiliano Storga, por ejemplo. ¿Tienen idea de eso? Solamente me preocupo de mi equipo y no miro nada al rival. Yo creo que ahí hay un tema. Pues yo lo dije la semana pasada, no sé si lo dije o lo comenté. Yo creo que Almirón se está mostrando en la Copa. Almirón no le interesa el torneo nacional. Si miraba lo que hizo el año pasado. Pero en Boca ya sabemos lo que le costó, sabemos lo que le costó. Entonces yo decía la semana pasada, dentro de todo, perdió con Fluminense, pero se vio una idea, se vio que yo dije que le había funcionado en el sentido de que el equipo se vio entero, o se vio completo. Ahora, jugaron el martes, juegan el lunes, fueron mucho descanso y no se vio un equipo o no lograron finiquitar el juego de la manera que debían. Entonces ahí donde digo yo, estarán muy preocupados de la Copa y el torneo lo están dejando de lado, mentalmente, en cuanto a eso. Si uno va a los resultados de la Copa, ganarle a Cerro Porteño y perder uno o dos con Fluminense allá, está bien. Son resultados posibles y te dirías que hasta positivos para lo que viene. Ahora hay que ratificarlo con Alianza, hay que ratificarlo después con Cerro Allá. En el internacional puede andar bien. Ahora, yo apunto una cosa macro. ¿Qué quiere el club? Porque estos enredos directivos, estos pasas de cuenta, esto que ahora queremos el estadio, como un voladero de luces, cambiar el foco, me habla de que no hay una conjunción. ¿Qué es lo que quiere Almirón? ¿Qué dijiste tú? La Copa Internacional o el Torneo Nacional. Yo creo que ahí hay un problema en Colo-Colo. Yo siempre he abogado porque las instituciones para funcionar bien tienen que remar todos para el mismo lado. Y eso quizás no está pasando en estos momentos en Colo-Colo, en muchos estamentos. Lo dije por los médicos también. Si tú emites un informe y dices, este jugador está al 60% y el entrenador lo pone igual, él está corriendo esos riesgos. Porque parece que todos estos que andan lesionados, ya venían lesionados y los siguen poniendo, ¿no? Alguna vez hablamos del efecto San Paoli, ¿no? Cómo quedan los jugadores después. Pero que si lo saca después hay críticas que cambia el equipo. Yo sé, cuando hablamos acá que queremos que un equipo juegue todos los partidos, eso es cuando están bien físicamente, porque si no, no lo pueden hacer. Lo hacen a media en todas partes, digamos, ¿no? Es que finalmente hay que tener siempre esa adyuntiva. O sea, si lo hiciste, si las cosas, tú las ves, si te resulta o no te resulta. Claro. O sea, si no han resultado, entonces evidentemente sí, cómo es posible que siga poniendo jugadores que evidentemente no están en su mejor nivel físico. Ahora ves que le dan la oportunidad a otro y esos jugadores que sí están en el nivel físico no dan futurísticamente. Entonces se debate todo en una discusión por los resultados. Exactamente. O sea, si va, si empiezas a conseguir buenos resultados, vamos a olvidar este tema. Sí, por eso te decía lo del empate y el triunfo con la alianza, va a pasar la semana. O sea, obviemos y es importante que Vidal pasa justamente sin aprobación médica el tema de estar en Colo Colo. O sea, si también no digamos las cosas, es efectivo, es un hecho, se habló también de eso. Es difícil hablar de este tema porque involucra a especialistas, médicos que son de alta trayectoria. O sea, en su momento los doctores mostraron su molestia. Sí, por eso te digo, por eso te digo, yo no lo puedo afirmar. Eso que lo demos como por un hecho de que eso fue. O sea, si me quieren cambiar la clínica donde yo voy a hacerme las pruebas físicas, eso también es no tomar la consideración del doctor. ¿Los doctores Colo Colo? No, pero mostraron su molestia. No, no. Y eso fue públicamente en la presa y todo. O sea, es que si pasa eso, los médicos se tienen que ir. Ellos tienen que renunciar. Porque ellos ahí demuestran. Pero también viene la mediación del club y también viene la mediación de la dirigencia con los médicos. O sea, si yo quiero interponer un jugador por sobre todo el estamento que tengo en el club, claro, ahí está mal el club y ahí obviamente yo me voy como médico. Los doctores se fueron quizás por una conversación con Morón o quizás con el niño presidente. No, a lo mejor a ellos no les gustó la forma en que no sabemos, no sabemos. O sea, yo creo, a mí la señal potente hubiese sido que los médicos de Colo Colo hubieran dicho, señores, nosotros quedamos acá porque esto no nos parece, esto no es lo que nosotros hacemos. Eso no hubiera parecido, pero eso de que de que si una declaración, ni siquiera una declaración así fue como como que trascendió que estaban enojados. Yo no he visto a a a los médicos, sinceramente, no he escuchado a los médicos Colo Colo decir eso. Entonces, darlo por hecho, Bastián, es bien, bien peligroso, porque nosotros lo damos por hecho porque nos parece. Va a ser bueno algún día que algún médico de Colo Colo, porque son médicos que ya han trabajando años en el plantel, que también puedan dar su versión cuando puedan hablar, porque no los dejan hablar directamente, porque finalmente es un trabajo que tú tienes que cuidar. Pero no, pero es que no, 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 ahí sí no estoy de acuerdo contigo, porque ellos el prestigio que tienen como médico, tú parte de la base que son médicos reconocidos, ¿no es cierto? No son NN, claro. Ellos tienen que proteger su propio prestigio, y entonces, si ellos se hubiesen visto sobrepasados en esto, y hubieran visto que en realidad están avalando algo que no tienen que avalar, te aseguro que hubieran hecho una conferencia de prensa, en MED, incluso, en MED, a todos los médicos diciendo, esto no lo aceptamos porque colocó lo nada, no lo hicieron. Yo no estoy defendiendo a a Vidal y a su, estoy diciendo que hay que ser muy cuidadoso cuando decimos, es que nosotros sabemos que pasó así, yo no lo sé, yo no lo sé, lo presumo, me da la idea, han trascendido cosas. No hay pruebas, pero no podemos pensar. Tienen mucha razón, no hay pruebas, es un trascendido, y efectivamente, si algún momento se sabe una situación particular, yo lo digo de la forma en que yo conozco el tema, si puedo ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo, y por alguna razón también lo estoy comentando, que efectivamente, si siento que hay cosas en Colo-Colo, que no se están haciendo de la mejor manera posible, y eso no solamente lo pueden decir los doctores del club, el cuerpo técnico del club, el mismo Morón, no sabe Morón si la próxima semana, después de la junta directiva, va a seguir siendo director deportivo de Colo-Colo, o sea, es todo un entorno de situaciones, pero pasa por lo que dijo Claudio, pero lo que dijo Morón, pero ojo, Morón en algún momento estuvo fuera, fuera de todas las contrataciones, ¿qué se dijo en ese momento? Porque además, estaba, era el momento, después de que llegó al minor, y era el momento Vidal, o sea, y uno decía, que tenía un problema salud, que en realidad está hasta acá con el Colo-Durciente, que no iba a seguir. Claro. Va a seguir. No, pero Morón, para mí, no está en la ecuación de lo que estaba hablando de Vidal con los doctores. No, no, no. Pero si hace ruido, si hace ruido. No, pero coloco Colo-Laú, especialmente Colo-Colo-Laú, y la selección, hacen ruido siempre. Exacto. Hacen ruido siempre, por cualquier cosa, porque, porque, y porque además, se filtran muchas cosas, porque a gente, a mucha gente le interesa que se filtren cosas. Sí. Les encanta, o sea, no, no es que los periodistas inventemos, a nosotros nos llaman. Claro. Decirnos cosas. Ah, le digo a la gente porque piensa que lo, nosotros le levantamos en la mañana, decir, a ver qué voy a inventar hoy día. No, no, yo no me levanto en la mañana pensando, pero sí me levanto en la mañana esperando que alguien me llame, y oye, supiste que están en, están enojados, eh, 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 Gil con Vidal y que no se pueden ver, y por eso no le da, no le da pase en la cancha, que es lo que dijo algún, alguna persona. En algún momento. Sí, en algún momento. Sí, también se va, se ve en las recriminaciones dentro del campo, o sea, en el primer gol de Colo-Colo hubo serias recriminaciones entre Vidal, Apaso, Vidal, eh, entonces, uno ve que no hay un buen ambiente, o se siente tensión, no quiero decir que son enemigos y no se quiere, pero hay tensión ahí, o sea, la situación está complicada, y esta semana es importante para el proceso. Yo tampoco creo que sea determinante la diferencia de puntos que hay todavía. Es verdad que queda mucho campeonato, es verdad que los equipos chilenos en general son bien irregulares, de hecho Guachipato el año pasado tuvo un bajón, tuvo un bajón, y al final se remontó, o sea, es verdad eso, pero se necesita cohesión de equipo, se necesita plantel amplio, se necesitan un montón de cosas que a veces uno ve, o paso, se lesiona y me viene un reemplazante caro. El año pasado, en un momento, en un momento trascendió que Álvaro se iba a ir, ¿se acuerdan? Estaba muy enojado, estaba muy enojado, ¿se acuerdan? Que salió, que no, y que en realidad algo pasó también ahí, pero en ese momento, si hubiese estado en la U, hubiese sido diferente, si hubiese estado en la U en ese momento, no en Guachipato, queda la escoba, queda la escoba, yo no supe por qué, realmente, porque yo a esa vez lo relacioné, me estoy acordando, porque le llevaron, o sea, vendieron a Altamirano, que era un jugador trascendente para él, y no le trajeron a nadie del mismo nivel, y que yo lo asocié a eso, pero pasó y a nadie le importó, digamos, seamos sinceros, porque claro, es un equipo de provincia. Ni siquiera se pensaba que iba a salir campeón. Sí, claro, pero eso pasa, eso pasa en la U, a mitad de año, que empieza a, oye, Álvaro está enojadísimo y se quiere ir de la U, entonces no, y ahí empezamos a inventar, o a crear una serie de historias, no a inventar, a crear una serie de historias y nos van, nos van a ir dateando, oye, no, es que lo que pasa es que está enojado con el, siempre hay cosas, con el canchero, si siempre hay cosas, el canchero que no le cortó la, el pasto al, al que quería, por ejemplo. Así es, bueno, porque estamos hablando justamente de las cosas que uno dice, y el presidente Boric, en una actividad, le mandó unas felicitaciones a Cobreloa, a pesar de que el arbitraje no haya sido bueno, o correcto, porque es contra todos. El presidente, ¿puede hablar de fútbol? Me da la impresión de que este presidente es un ciudadano más del país, ¿no? Opina cuando quiere, de lo que quiere, y... ¿Es una crítica suya? Sí, creo que, creo que, que la investidura del presidente requiere cierta mesura en ciertos temas, porque además, hablar de robo del arbitraje, cuando tenemos un montón de otros robos en el país, es complicado, ¿no? Ahí, no sé si no, no... Por eso digo, él opina como un ciudadano, tiene su derecho de hacerlo, pero... El presidente es el primer ciudadano, o sea, eso, no, 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 eso es la definición de presidente. Sí, pero tiene una investidura mayor. No, pero, pero, pero... Yo creo que... Ahora, yo le bajo totalmente... Sí, por eso lo digo, hay que tomarlo así. Exactamente lo mismo lo que... Hay que tomarlo así. O sea, que lo diga, o sea, no sé, yo... Ven a los... No sé, Obama hablaba de la final de la... De la NFL. De la RFL, y no, y todos le preguntaban, y era a la Casa Blanca, ahí, y tal, y al centro de prensa, ese tan bonito que tienen en la Casa Blanca. Ah, y preguntarle qué le decía. Ah, lo mismo, o sea, a Elwin le preguntaron el día del partido con Colo Colo, con la Olimpia, qué resulta, y él, y él, bueno, tenía ni idea de fútbol, y dijo, ojalá que gane, pues. Claro, eso es distinto. A Pinochet le preguntaron a él. Eso es distinto. Alude un mal arbitraje. Exacto. No, que fue robo. Sí, bueno. No, no dijo robo. No, no dijo robo. No, no dijo robo. No, no dijo contra todo, incluso con algo, dijo con un fallo arbitral. Claro, no dijo robo. Ojo, ojo. Pancho. No sé, si no ha dicho robo en otro tipo de cosas, no va a decir robo acá. O sea, es independiente de eso. Yo creo que él puede tener una opinión, yo creo que no. Futbolística. Futbolística. Le gusta el fútbol. Por supuesto. ¿Lo censuramos, entonces? Al muchacho le gusta el fútbol. No, no, no. ¿Pancho Pérez lo censuramos? No. No. Que hable tranquilo. Que hable tranquilo. Ahora, tiene que elegir los momentos. Yo creo que hay cosas, momentos que puede decir. ¿Y la presidencia de la Cámara de Diputados lo censuramos? ¿Dónde lo dijo? Pancho. Él lo dijo en Calama. Es programa político. Claro. Lo dijo en Calama, con los dineros ahí, con los dineros ahí, con los dineros. 24 horas después de que había en Calama. Ya hable, uno tiene un problema, pero si se mete en este tema, después es que nos alegue, que nos habla de otros temas, otros robos, otras situaciones que son peores del país. Exacto. Él también habló, dijo quién era su candidato a dirigir a la Católica, dijo que quería que fuera... Jaime García, ¿qué tienes? Yo espero que con la misma intención que tiene de comentar el fútbol, que parece súper bueno. Incha Católica, expreso Incha Católica, escriba en Twitter. Sin yendo al estadio. Ya no va al estadio. No va al estadio, al parecer. Como todos los presidentes. Pero también me gustaría que hable de todo lo que se prometió en campaña, justamente para el fútbol. Pero hace otra cosa. El día lunes. Sí, sí, pues eso es la labor de los periodistas y hacer la fiscalización y todo. Pero que haga un comentario en una en una parte y diga, no, y seguramente si la Católica le gana Colo Colo el sábado. Va a estar feliz. Va a estar feliz. Va a estar feliz. Y en el Twitter no lo primero. Vamos, Católica, bien ahí. Contra todo. Mientras no insulta el rival. Exacto. Pero es el contra todo me parece que es lo demás. A eso es lo que va a decir. Sí, porque es una... Claro. Pero es una exageración. Exacto. Como salía ahí, Colo Colo perdió su clásico, juega el clásico con Católica acá el día sábado. Vengo media hora y día bastante. Sí, está bien. No se preocupe. Acá lo tenemos que ponerlo a nivel de... Falta Romay. Falta Romay acá. No, no. No le pongamos farándula. Vayan Cortés que puede ser sancionado duramente después del informe que tiró el árbitro. También difícil que llegue al clásico contra Católica. Así que un Colo Colo que... Ahora sancionado duramente. Tiene que ser sancionado con lo que corresponde. Ojo que no se emitió todavía la sanción. Claro, sí, uno. Le dieron un partido. Un partido. Sí, sí, sí. Un partido. A Rodolfo González... Sí, yo quiero destacar una cosa antes de que se me olvide eso. Lo que hizo... De mi perspectiva, Brian Cortés, no en el empujón, sino que en la... Es un conchonazo con Insaurante. Yo creo que él fue un actor, digamos. O sea, actuó. Cortés. Cortés. Y Rodolfo González, cuando sale y sale... Eso es de lealtad de los jugadores. Me carga esa frase que dice lo más leal del fútbol son los jugadores. No, señor. Fue de lealtad de Brian Cortés porque se tiró como si lo hubieran pisado. Sergio, es más. Y Rodolfo González lo que hace. Eso es burlarse de la gente. O sea, burlarse de la gente. Yo recuerdo que tú de joven jugaba al arco. Sí. No puede ser que cada vez que un arquero hace una tapada buena, se le salió el hombro. De eso. O sea, eso ya a mí me... Sobre todo cuando vas ganando y necesitas el tiempo. Te pasa eso, ¿no? Eso es de lealtad. Para mí eso es de lealtad. Cada vez que te pegan un topón en el hombro a un jugador, se toma la cara. A mí me parece que... Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Es feo decirlo porque no sé cómo se puede entrar ahí, pero el SIFUF debería decir, oye, les pedimos a nuestro asociado que sea más leal entre ellos. No, pero... Escribamos poesía. Bueno, bueno. Escribamos poesía. Yo aquí soy el idealista. Aquí soy el idealista. No puede ser que porque cada uno en fin de su trabajo hagamos trampa. Vamos a seguir hablando de eso, Claudio. Cuando ganamos. Porque, ojo, vamos a una breve pausa comercial. Es general, es general. Y volvemos con más con camiseta acá en Touch TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y volvemos con más con más camiseta porque terminamos hablando del tema de la lealtad, de las deslealtades también en el fútbol del SIFUF. También tenemos a nuestros propios auspiciadores que están siempre con camiseta. Leales a nosotros. Leales a nosotros. Estos son leales. Son leales porque tenemos al complejo Mundosport, el Líbano 5001, ahí en la comuna de Macul, canchas de fútbol, de pádel, salones de eventos y más. Mundo Sport, el Líbano 5001, ahí también está el teléfono para que puedas reservar tu cancha o cualquier otro estilo de lo que dijimos, también canchas de pádel. Y también tenemos al torneo y a la productora Haciendo Amigos. Ojo, ya no es el torneo Haciendo Amigos. Ahora se llama Liga Promoción, que también lo produce Haciendo Amigos y que este fin de semana comienzan sus primeros amistosos ahí en el Estado Municipal de San Joaquín y en Mundo Sport. Para la pronte que comienza la otra semana, Pancho Pérez, la Liga Promoción. Vamos a empezar a sufrir ya. La nueva Liga Haciendo Amigos y también todos los fanpage. Crecimiento sostenido. Tienen todos los fanpage que también ofrecian el programa con camiseta. Y también tenemos a FOUR, Claudio, Pancho, Sergio, si necesitan roba deportiva y más, tienen que ir a FOUR. Camisetas, medias, balones de fútbol, de básquetbol, de volei, de todo tiene FOUR. Ahí también en Aldunate 1431 en Santiago Centro, también el teléfono para que se puedan contactar con FOUR. Y Diario La Hora, que tiene deportes, actualidad y más. Y también está con nosotros siempre con camiseta en el programa acá en Tax TV. Y tanto los lunes, miércoles y viernes, así es. Así que, harto damos que hablar en lo que es el Diario La Hora. Y justamente porque volvemos con un partido que estaba pendiente en la fecha para completar los ocho partidos, que es Palestino con Guachipato, equipos coperos que juegan el día de hoy, en un horario, Claudio, que usted dijo, voy a ver Guachipato-Palestino, como corresponde. Cumpla, cumpla. Como corresponde. Va a tener que mandar la foto. Y ahora hay posibilidad de ver todos los partidos después en diferidas, así que no hay problema. Pero Palestino-Guachipato es lo que voy a ver. Me parece un partido interesante. Creo que Guachipato, con el cambio técnico, ha ido encontrando una forma de jugar propia de su entrenador. Creo que Palestino ha sumado puntos en el campeonato nacional. Está con 14 puntos, tercero. Está en una posición expectante, como dicen por ahí. Pero los partidos pendientes hay que ganarlos, no se pueden sumar los puntos antes. Así que hoy día es el día, digamos. Espero que estén iluminados por mi chismo. Pero también yo soy bien objetivo. Yo creo que uno no puede sacar esas cuentas alegres. Si ganamos hoy día, si ganamos el domingo, ganamos punteros. Hay que hacerlo. Porque Guachipato también tiene sus necesidades y también me imagino que busca estar tranquilo para poder seguir jugando en Copa. ¿Dónde juegan? En la cisterna. En el imperial de la cisterna. Debe ser uno de los pocos partidos, creo que era un gran tema. Yo recuerdo haber estado en la inauguración de la cisterna contra un equipo mexicano. ¿Quién era el entrenador de Palestina? Jorge Aravena hizo el gol. ¿Quién era el entrenador de Palestina? ¿Quién era el entrenador de Palestina? Huizic era el portero de Palestina. Sí, buena pregunta. Don Lucho Ibarra. Don Lucho Ibarra. Don Lucho. En paz de caliente. Y claro, ya han pasado 30 años. Yo era un joven en ese momento. Y claro, todo llega a su término. Yo creo que ahí también se han prometido, yo lo dije la otra vez, Palestina hace rato que quiere invertir en las luces y me imagino que eso podría ser un gancho para seguir con la concesión. Pero han habido problemas con la municipalidad. Han habido problemas. ¿Quién financia qué parte? ¿Hay problemas con la municipalidad y los estadios? ¿Quién financia qué parte? Porque una sociedad anónima que quiere invertir, requiere de permisos para poder invertir y retornos, porque se invierte ahora en las luces y le quitan la concesión, digamos, va a ser difícil. Entonces me imagino que eso también entra en una negociación. Hay una cuestión técnica en la concesión, creo. Porque cuando se hizo esta concesión del estadio La Cisterna a Palestino, se habló de 40 años. Y tengo entendido... Fue en el 87, si no... Y ya se prorrogó algo. Sí, pero creo que cuando Palestino dejó de ser el club palestino, digamos, y se convierte en sociedad anónima, ahí pasó algo, en el sentido de que se bajó en los años de concesión. Creo, creo, que ahí está el punto de... Que ahora está en desacuerdo. Lo peor para Palestino es, y ahí volvemos a la política, es que hay elecciones municipales. Además. Ahora, entonces, esto se vuelve, se empieza a... Igual que en tres años, ojo. Sí, no, pero empieza a volver... Y yo te aseguro que más de algún concejal que quiere... O candidato, más bien, va a empezar a decir, ¿Pero por qué en vez de que esté Palestino acá, no le decimos a la U que se venga acá? Bueno. Esa es la opción. O sea, como Sowen dice que va a arreglar... Son temas populistas. ¿Y por qué no hacemos un gran estadio para el fútbol, digamos, ahí? Sí, también, pero van de más que sea el estadio de la U. Entonces, porque además la U está al lado, hay un... Sí, claro. Ahora, Palestino ha hecho una gran inversión. Sí, en el complejo de cadetes, sí. Uno ve siempre el estadio. El estadio mismo va a los partidos y dice, Ya, el mismo estadio. Pero todo lo que ha hecho Palestino, porque tiene para las divisiones menores, para el fútbol femenino, arreglo cabalines. Tiene gimnasio, tiene complejo médico. Todo Palestino está ahí. Oye, no hay nada que esté en otra parte, sino que todo Palestino está ahí. Entonces, que quiten la concesión, o que no se le prorroguen, es un tema muy complicado para Palestino. Es complicado. Claro, en 2027 sacaba la concesión, que es lo que estaban hablando juntamente. Pero el tema del arraigo, porque yo no sé, Palestino no sé cuánta gente tendrá de la centena. Pero tiene arraigo ahí. Pero hay gente que va a ver fútbol profesional, y hay gente que va a ver fútbol profesional, que vive en la comuna y le queda al lado del estadio, va. O sea, ese tema también, perder ese sector, ¿dónde va Palestino? Sí, fíjate que Palestino, con la poca gente quizás que lleva al estadio, que la gente siempre dice, está muy arraigada en la sistema. O sea, las escuelas de fútbol, el principal público de Palestino, aparte de los de la colonia, es gente que tiene a su hijo en cadete, en las familias, porque hay muchas familias, siempre ves niños, ves adultos, que no son precisamente... Ese era uno de los pocos estadios que está súper bien accesible. No lo puede perder. No lo debe perder. Unos pocos estadios súper accesibles, carretera al lado, metro, cuadras, cuadras. Es un lujo, tenés metro, tenés la Panamericana, o sea, si tú lo ves desde el punto de vista estratégico, tú dices, ahí podría estar el gran estadio, como dices tú, el gran estadio de Chile, un estadio grande, porque está súper bien ubicado, nadie te va a decir, oye, no, es que acá hay que... ¿Hay que hacer mejores viales? Sí, pero es parte de un megaproyecto, digamos, pero tiene todo, incluso frente al cementerio, por si acaso, así que, entonces, tiene todo eso para convertirse en un gran estadio. Pero volvemos a lo mismo, no hay voluntad política, no se ponen de acuerdo los dirigentes de los dos clubes, por ejemplo, que podrían asociarse, presentar algo, porque también depende del tema electoral del político de turno. Va a salir ese tema. Va a salir ese tema y va a empezar a decir, no, en el debate en la cisterna. Ahora, en el tema este del arraigo, también hay un punto importante de Palestino, el tema de la captación de jugadores. Muchos jugadores llegó a la cisterna, ¿por qué? Por el sector, porque viven cerca, los pajaritos valde, un montón de jugadores que tú decías, y antes no tenía esos jugadores palestinos y los pudo vender. Bueno, yo estuve ahí, el rival se venía también de Colo Colo y de la U, la mayoría de los jugadores que llegaban ahí venían de allá y de la comuna. Eso era... No sé, el máspo, los que van a caer de la U a probarse, después pasan a un ladito y llegan a Palestino también a probarse. Una realidad. Oye, este jugador primero se probó en la U cuando llegan al equipo. Están esperando afuera, están esperando afuera con la tarjeta. Pero en el caso del estadio, yendo al tema ya de la infraestructura, yo creo que se lo escuché a José Luis Sierra hace un tiempo atrás en un programa, que un equipo a esta altura, en primera edición, no tenga iluminación, porque mucho se habla de la cancha, de los accesos. La cancha está buena. No, la cancha es espectacular, pero te digo, los accesos, que se habla de todo eso, pero que un equipo a esta altura, en primera edición, no tenga iluminación, te dice, hay un esfuerzo. La de Santa Laura es escandalosa. Sí, claro. O sea, la cancha y la iluminación. Yo siempre he dicho, porque acá... Ahí también nos vamos a ir a la política. No, no, pero es que no solamente a la política, porque acá, en este caso, por ejemplo, yo que soy el que tengo los derechos de transmisión, que es TNT. Exigencia. O sea, la mínima exigencia, oye, yo tengo que transmitir un partido a las... O sea, ahora a partir de las 6 de la tarde, no puedo transmitir un partido a ningún partido, porque la luz es lo que es suficiente, absoluta. Lo que usted dice... El comunicado que hizo Palestino la semana pasada, hablando de los 10 o 11 estadios que consultó para jugar, incluidos algunos de la quinta región, y los de Santiago... No dan el... O sea, era penoso, digamos. Lo que dice... Ninguno cumplía los estándares. Lo que dice, profesor Sergio, es justamente la exigencia de la Conmebol, que la interpone... Una de las cosas... Además, lo más importante es quién transmite el partido, es quién exige eso. Si finalmente no es que la Conmebol sea... No, es que yo veo... Pucha, más o menos... No, son las exigencias mínimas para transmitir un partido internacional, que justamente lo que usted dice debiese hacer también porque TNT haga en Chile. O sea, por último, uno dice TNT quiere más abonados. Entonces ya, si tú le vas a transmitir un partido así y te aburre, o sea, te aburre, pero o sea, te dice... Es espectáculo. Claro, el espectáculo, no tienen el concepto de espectáculo. Ellos están gastando millones de dólares. Siempre se dice que el fanático va a seguir viendo el fútbol chileno y es verdad. Sí. Pero los fanáticos somos cada vez menos, digamos. Sí, exactamente. Y los espectáculos de otra índole cada vez son más, digamos, es más, hoy día, por el tema de la iluminación, te juegan el partido palestino guachipato a la misma hora del partido de la Champions, pero por una obligación... Porque no pueden jugar a las siete de la tarde. Exacto, exacto. Para más tener la localidad, además. Si no, le dirían por el traslado de otro equipo a otro estadio. En lo de Santa Laura y en lo de la Sistema yo asocio... Yo asocio el tema político también porque Unión, y yo eso lo manejo, el propietario siempre ha tenido la intención de invertir en el estadio, pero ahora ha estado frenado no sé cuántos años por el tema de las torres, claro, los permisos y todo el tema y obviamente no le va a querer meter un peso a algo que seguramente si no te exigen ahí coincido con el profe no hay un cuaderno de cargos mínimos de la NFP o de la transmisión de televisión incluso así si la autoridad nacional no te quiere dar los permisos por problemas políticos porque no le gusta el propietario por lo que sea estamos mal no estamos remando lo mismo que dijiste nos estamos remando todos para el mismo lado perdonen que sea tan idealista pero el gobierno dice que el fútbol es súper importante entonces que ayuden en eso que ayuden en dar los permisos que den facilidad no es tan importante para el gobierno el fútbol no quiero poner el gobierno el estado es un espectáculo que en realidad es para el público popular es para el pueblo el pueblo el que más goza es del fútbol yo te digo Claudio en El Salvador pero sabes lo que pasa Claudio Claudio que ahí hay un contraste yo sé que hay que pagar sueldo y todo un tema que por medio de los clubes que llevan poca gente en partidos que no son clase A pero pues la otra vez hace dos semanas atrás hablábamos del precio y el valor de la entrada en Calama no es para el pueblo es para alguno lo sé pero no es para el pueblo a eso voy yo sé que son costos que hay que cubrir sueldo yo lo tengo súper claro finalmente el negocio es un negocio que también tiene que tener un factor de orden para que las cosas se puedan dar uno tiende siempre a echarle la culpa al estado al gobierno en ciertas cosas que las tiene evidentemente pero la red de estadios de Vicente Lario la hizo el estado la hizo el estado el estadio nacional que hoy vemos y que no es el estadio nacional que vivíamos hace cuatro años atrás fueron fondos públicos entonces cuando nosotros decimos el estado no no de repente yo creo que el estado tiene mucho que hacer pero creo que los municipios que son los dueños de los estadios y los clubes que están interesados tienen que mantener y mejorar lo que se hace hay una cosa te voy a poner un ejemplo el otro día hubo un alegato muy claro de la gente de Auda Italiano que incluso puso fotos un tipo dijo a mí me cobraron 30 mil pesos por venir al partido miren el asiento cochino y con telaraña ya tú dices si vas a lo mejor al contrato que tiene Auda Italiano con la municipalidad seguramente la municipalidad tiene que ellos son los encargados de limpiar la cuestión ya perfecto entonces con la municipal pero yo si soy el presidente de la Auda Italiano digo sabes que más ya yo me voy a encargar de hacerlo y después le paso la factura pero no se no estaba preocupado o sea no estuvo preocupado ni la municipalidad que es el dueño del estadio que maneja el estadio ni el club que es el dueño del espectáculo que es el dueño del espectáculo y que además tiene que formar una una unión con sus hinchas o sea la dicha ya no va a ir anda otra cosa Claudio cuánto le costó a la Universidad de Chile volver al estadio nacional le exigieron porque le exigieron tanto el estado que maneja el estadio nacional y la municipalidad invertir en seguridad en el estadio en cámaras en registros en un montón de cosas que la U invirtió es un club que está interesado en volver al coliseo porque es lo que ellos dicen también y lo que uno siente como hincha de la Universidad de Chile que es la casa de la Universidad de Chile aunque sea la casa hay una inversión hay una inversión ahí de por medio para estar presente y para cumplir con todos los estándares es como cuando tú arrendas una casa le hacen mejoras quiere que esté bonita para recibir a tu gente yo he escuchado varias veces también que el estadio no es de todos entonces yo tampoco tengo que invertir tanto entonces no, sí, está bien y lo tienes que cuidar también y cuando destruyen los niñitos de Colo Colo de la U alguien tiene que pagar alguien debiese pagar esos daños no puede ir a decirle al estado deben los clubes pagar esos daños por eso no puede ir y el estado oye pero tiene que el club no puede decir no, es que el estadio no es mío no, pues entonces como es la cosa entonces por eso te digo que el estado siempre tiene tiene mucho que hacer en esto pero también tienen mucha responsabilidad las municipalidades que son dueñas de los estadios porque salvo el estadio nacional y algún otro quizás el fiscal de Talca que siempre es fiscal el de Valparaíso todos los demás son de municipalidad lo que yo abogo es que parece que entre el arrendatario y el arrendador fueran enemigos te fijas y al final ninguno hace nada al final ninguno hace nada entonces no se ponen de acuerdo que vas a hacer tú que vas a hacer yo es más fácil eso es lo que pasa eso es lo que voy entonces si no hay una política o una gestión adecuada yo creo que la U lo está haciendo ahora de alguna manera se está cargando y está muy bien y está muy bien que lo haga es lo mínimo y en el caso de lo que decían de Auda del tema del estadio me tocó ir mucho tiempo cuando tenía el tema este de poder entrar por el colegio de entrenadores y a la parte de tribuna la tribuna lateral en la Florida y era lo mismo o sea yo estoy hablando cinco años atrás o sea no han invertido o no invierten en ese aspecto que yo te digo está bien puede ser de la municipalidad le estás vendiendo esa entrada no sé cuánto vale 20 mil pesos no tengo idea pero trátenlo bien por la gente que va no tengo que ir con un pañito ya no están los acomodadores antiguos ya me fui muy atrás hay todavía hay todavía hasta el día de hoy existen sí yo he visto en el Nacional en San Carlos el fútbol del recuerdo como uno está live Francisco la reunión es triple doble y el que vendía el café hace poco sí bueno palestino el día de hoy en la cisterna el día domingo Universidad de Chile palestino yo quiero ver como Vitamina Sánchez ocupa el recurso que tiene en el plantel 1600 entradas a la venta para los hinchas de Universidad de Chile ahí en la cisterna así que ahí también vuelve el público visitante de la U ¿y cuánto es el aforo total? 4.500 4.500 se quedó con 200 palestinos bueno entonces también importantes los partidos para completar el campeonato el día de hoy y también lo que viene para Guachipato es importante también porque está tiene 9 puntos en el torneo ha crecido ha crecido está el tema del triunfo en el extranjero ante gremio pero necesita sumar de a 3 porque se le están acercando los equipos estaba con 5 puntos Audax último y ahí con 4 puntos 4 puntos más está la tabla de posición Guachipato tiene 9 creo para lo que se viene en la tarde del día de hoy palestino que tiene 14 puntos puede quedar con 17 puntos como lo comentó Claudio y también ahí viene el corte los puestos ojo que no es tanta la diferencia si también queda harto campeonato como lo hemos hablado Guachipato tiene 9 y al final ahí viene la Guachipato pasa Colo Colo que queda 11 mira Calera y Audax va a reclamar Audax por la firma de la planilla de Calera o no o lo va a dejar pasar porque son instituciones amigas tema también vamos a tener que entender ahí ya no va la lealtad ahí va la ética de cada club también ¿les interesa tener a los dos equipos en primera edición? buena pregunta ¿les interesa o les conviene más tenerlos en primera edición? un nuevo San Luis San Felipe bueno y tenemos también así como dijimos a los que son leales tenemos a Mundosport complejo en el Líbano 5001 ahí en la comuna de Macul Haciendo Amigos y todo el fanpage recuerden ya comienza prontamente la liga promoción se pueden inscribir ahí también en todos los fanpage de Haciendo Amigos FOUR la marca deportiva que te entrega primerísimo nivel en camisetas en balones de fútbol de básquetbol y más en Aldunate 1431 y también Diario La Hora Deportes Actualidad y Más en todas sus redes sociales también en www.lahora.cl porque pasamos a la Champions porque nos autorizaron ojo quedan ocho minutos la Sub-Champions la Champions la Sub-Champions hoy día a las 15 15 horas 14-30 aparte de las transmisiones hoy día Real Madrid City la vuelta después del 3-3 Palestino 15-30 así que puedo jugar ahí con el máster y Arsenal el Bayern Múnich que es el 2-2 pero ayer partido interesante también un Borussia Dortmund que tiene interesantes jugadores muy buen equipo también y un partido que parecía que el Atlético de Madrid se metía nuevamente con esa estrategia el equipo de los argentinos y suamericanos era era nuestro equipo pero después del tercer gol del 2-3-2 ya automáticamente el Atlético de Madrid se borró el partido y parece que se nubló para seguir compitiendo sí vi parte de ese partí con el otro partido pero me cambié en la mitad cuando vi que ya Paris Saint-Germain parece que iba a pasar por encima y así fue me pareció interesante entretenido partido planteamientos distintos muy vertiginoso muy roto el partido iban para allá y para acá Simeone tratando de calmar a sus jugadores en un momento del partido porque no le convenía esa dinámica esa dinámica y el Borussia mostró que tiene jugadores tiene jugadores de categoría tiene seleccionados alemanes figuras nuevas uno se queda más con el Atlético porque lo tiene más visto digamos porque hay más sudamericanos y todo eso pero la verdad que ganó bien y Simeone lo reconoció al final del partido en once temporada 1,5 billones de euros gastados han salido campeón una pura vez Simeone tanto en Europa como en aprenda la plata no es todo no lo es todo no lo es todo no ha salido campeón una vez en España la liga y después Supercopa y dos una la última once ah la última pero ya ha dirigido catorce años no claro pero la última once años que salió la inversión más alta yo creo que hay un desgaste yo creo que hay un desgaste ya de hecho yo he visto los comentarios es que ya hace dos años ya debió haberse renovado a la Atlético cuando se va a Burgos ahí viene el punto y ahora se va al profe se va al profe Ortega porque Claudio habló de alguna cosa súper importante que Simeone llamaba a calmar a sus jugadores pero después de la expulsión vamos a los repartidos después de la expulsión de Araujo expulsan a Xavi que le pega la patada al cartel de la Champions y hace algo totalmente diferente como dicen por ahí y Barcelona que le afectó la expulsión de Araujo que a mi entender está bien expulsado bien expulsado Araujo último hombre Pancho ¿qué opinas de ese partido Barcelona y de esa pura inflexión de Araujo en la expulsión? bueno sin dudar fue clave la falta yo tengo mis dudas de dónde inicia dónde termina el foul habría cambiado mucho el tema para ti el penal no lo puede expulsar no sé no puede intervenir el VAR hay un montón de situaciones que influyen pero yo voy al tema táctico y obviamente un jugador menos en esta instancia dónde queda ese jugador menos contra un PSG que tiene jugadores desequilibrantes en el último tercio de la cancha eso te influye mucho entonces eso va marcando y va generando un tema de imagínate el Barcelona iba ganando entonces la decisión del jugador no es mejor dejar que quizá remate al arquero y confiar en tu compañero que es el arquero y quedarte con uno menos pero está ahí adentro bueno yo sé pero lo que pasa es que uno pediría que jugadores de esta altura porque dijimos algo ¿por qué no puede intervenir el VAR ahí en esa jugada? no no yo no dije que no se conoce claro que no se escuché por ahí que no se podía fuera del área yo creo que yo creo que fue fuera del área yo creo que fue fuera del área puede revisar la tarjeta tendría que decir que después es penal claro no claro no no pero por ejemplo cuando expulsan a Ignacio González en Everton no fueron a revisar si fue penal o no sino que fueron a revisar el tema de la tarjeta y ahí fue cuando hicieron el cambio de la tarjeta roja entonces se pueden revisar ese tipo de jugadores el VAR sí puede revisar si fue adentro o afuera no claro pero también puede revisar si la tarjeta es roja o no por eso es que si era adentro o afuera era penal era penal y no puede ser roja hay que ver en qué momento ese era el debate digamos ese era el debate no puede haber doble castigo digamos sí sí y en el fondo yo vuelvo a insistir yo creo que las decisiones de los jugadores cambian un partido o sea Araujo era un jugador importante en la defensa el otro central es un joven de 18 años y se la jugó harto Javi también con jugadores con poca experiencia o sea yo creo que ahí le pasó la cuenta y parece que parece que el Paris Saint Germain después de Messi Neymar ahora es un equipo es un gran estratega Luis Enrique más colectivo lo tiene ahí en su vista Sergio o lo criticaron y chasculé porque se le va a celebrar porque está en semifinales criticaban a Puch el otro día porque también se le va a celebrar esa discusión no a lugar más que hablar de Luis Enrique que sí es un muy buen estratega es pesado el tipo pero yo lo de Javi a mí me me ha llamado la atención se esperaba más yo le mira mira la comparación que hago me da la misma impresión de Marcelo Espina jugador que siendo jugador inteligente dentro de la cancha era el entrenador de los jugadores o sea uno veía y cuando tú lo escuchas hablar a los dos el tipo cacha sabe por supuesto pero cuando lo pusiste a entrenar algo pasó algo pasó a ver yo no sé cuál va a ser la carrera de Xavi de ahora en adelante yo creo que va a estar un tiempo o como se va ahora en Barcelona va a estar un tiempo fuera de la elite y a lo mejor Qatar siempre es un buen destino claro y ahí le fue bien puede ser pero el regreso no lo veo tan claro Espino terminó siendo comentarista y vino a ser gerente de Colo-Colo o sea entonces ahí me llaman mucho la atención distinto el caso por ejemplo de Xavi Alonso Xavi Alonso que era un tipo reservado que no era un tipo que uno dijera era un buen jugador sin duda pero era de equilibrio y se ha convertido en un entrenador o sea histórico claro que rompe récords y todo entonces siempre uno tiene que ver estas cosas que uno como que dice no este era buen jugador va a ser un gran entrenador claro o al contrario lo principal uno dice un entrenador tiene que saber de fútbol tener ojo y sea pero hay un montón de habilidades blandas y de otras cosas que influyen por ejemplo Xavi se estuvo todo el año alegando por cosas los árbitros que es Real Madrid me cobran esto que a mí esto y pasa expulsado pasa expulsado si por eso entonces eso eso se trasunta o sea se trasunta en resultados como el de ayer o sea ahí se nubló ahora en el tema también es para bajarlo a nivel nuestro de la escuela o del fútbol nacional ver que en todos lados hay sangre y de repente los entrenadores pierden el control son expulsados a nivel de champion cuarto de final huelo a algo de justificación no no me estoy justificando no me estoy justificando no pasa en eso no me estoy justificando pero a lo que de repente se nos suelta un poco la cadena uno dice un jugador como Xavi un ex jugador como Xavi Pancho es un entrenador con mucha mesura pero cuando va cero a cero y le hace en el minuto al último minuto el gol si desata la furia roja si yo no me imagino calmo tiene que haber algún día Pancho Pérez como entrenador tengo una sola expulsión una sola expulsión en 5 años pero está la pandemia entre medio palestino guachepato un resultado 2-1 palestino 2-1 palestino nos llamaba como Vidal que puso todos los que ayer dijeron no pasa este pasa este pasó totalmente lo contrario 2-1 es un resultado con esperanza Pancho Arsenal Bayern Munich Bayern Munich 2 Arsenal 0 Arsenal 0 y Real Madrid City profe 2-1 el City yo digo que también gana el City el Arsenal para mí gana el Arsenal el día de hoy ojo con el tema del Real Madrid si queda afuera todos los equipos españoles afuera así es ojo con la liga y todo ese tema quedaría afuera y se quedarían o dos alemanes o dos ingleses exacto si es que pasa ese tema dos alemanes que no es Bayern Munich o sea más encima no Bayern Munich claro el de dercussen está en la Europa que también va a ser campeón al parecer no hay un equipo búlgaro húngaro no no bueno un placer como siempre estar con usted esto fue con camiseta que esté muy bien buenas tardes chau chau chau